Raúl, Raúl, Raúl De los libres y largos Señores, soy de ti Soy de la banda de San Nicolás Siempre te vamos a alentar Jugando bien, jugando mal ¡Dices! ¡Dices! ¡Arriba los libres y largos! Señores, soy de ti Soy de la banda de San Nicolás Siempre te vamos a alentar Jugazo bien, jugazo mal En cualquier cancha hemos de estar Te quiero, el campeón Esta siempre es mi ilusión Vamos, vamos, de azul Aquí están los de la U Te quiero, el campeón Esta siempre es mi ilusión Vamos, vamos, de azul Aquí están los de la U ¡Se quema!